Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices de corte cómico que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. Sin duda el público la recuerda trabajando al lado del talentoso Tintán, el cual de manera directa influye para que esta entrañable actriz quedara en la ruina y viviendo sus últimos años en la casa del actor. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activa la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Fanny Kuffman, mejor conocida como Vitola, nace un 11 de abril de 1924 en Toronto, Canadá. De muy joven se avecindó en Cuba y luego llega a México. Fue cantante de ópera, sin embargo, su gesticulación hacía reír al público, situación que la lleva después de algún tiempo a cambiar de actividad y dedicarse a la comicidad. Ya radicada en México, logra una fama significativa al lado de Germán Valdés Tintán. En la parte sentimental, podemos decir que se casó con un diplomático mexicano de nombre Humberto Elizondo Alardín, con quien se dijo tuvo cuatro hijos incluyendo el también actor Humberto Elizondo. Sin embargo, existen muchas especulaciones al respecto, ya que la misma Fanny hace algunas declaraciones donde menciona que tuvo un fugaz pero significativo romance con el charro cantor Jorge Negrete. Esto debido a que ella siempre admiró al actor y cantante. En algún medio de comunicación se afirmó que Jorge siendo dirigente de la Asociación Nacional de Actores, Vitola lo visitaría con el pretexto de tratar asuntos con su filiación sindical y es cuando, según la cómica, le confiesa su amor a Jorge Negrete. Y es ahí donde le pide que juntos engendraran un hijo. Situación que llevó al charro cantor a decirle que sí, pero que no sería a cargo del infante, ya que tenía esposa y una hija. Como mencionamos al principio de este interesante trabajo, Vitola se convierte en una amiga entrañable de Germán Valdés Tintán, el cual, como es sabido, fue adicto a los estupefacientes y en su momento al juego. Incluso personas cercanas a los actores afirmaron que en una noche ambos se gastarían la paga completa de la película El Rey del Barrio, esto en una casa de juego clandestina. Esta situación llevó a que Fanny se comenzara a convertir en un adicta al juego, pero sobre todo a las drogas, las cuales le costarían a la postre mucho dinero, pero sobre todo salud. Se sabe que en algún momento Vitola quiso alejarse de este ambiente, sin embargo Don Germán siempre la convencía para que siguieran gastando su dinero. Llegó a grado tal su afición al juego que hipotecaría sus dos únicas casas que tenía. Para poder, seguir jugando. Ya para entonces, Don Germán ya tenía problemas económicos y de salud. En la década de los ochentas se habla que los hijos de esta gran actriz la mantendrían, sin embargo, nuevamente el juego sería un problema, pues se sabe que también los estaba dejando en bancarrota, por lo que decidieron ingresarla a una institución que la pudieran ayudar. Pasado algún tiempo, esta gran actriz se tranquilizaría, sin embargo a finales de los 90 nuevamente recaería, por lo que ella misma armándose de valor, tomó la decisión de irse a vivir a la casa del actor, donde por cierto, escribiría sus memorias. Lamentablemente esta talentosa mujer, un 21 de febrero del año 2009, a sus 84 años de edad, pierde la vida a causa de un paro cardíaco. Muchas gracias y hasta la próxima. Primer piso Segundo pollo, digo, piso Si algún caldo de pollo hiciera cloc-cloc, sería Nor Suiza, porque sí es de pollo. Nor Suiza tiene más carne de pollo y más grasa de pollo. ¡Mmm! Huele a pollo. ¡Para de pollo! ¡Sí es de pollo! Palabra de Nor, de Nor Suiza. ¿Qué tanto sabes de cultura general? Tendrás 5 segundos para contestar. Espero disfrutes esta divertida actividad. Sin más, ¡comenzamos! ¿A qué país pertenece esta bandera? La respuesta correcta es A. Suecia Pregunta número 2. ¿Cuál es el río más grande del mundo? La respuesta correcta es B. Río Nilo ¿Cuál es la capital de Bulgaria? La respuesta correcta es C. Ninguna de las dos, pues su capital es Sofía. Observa bien esta imagen. Una mujer fue asesinada en el baño. ¿Quién fue el asesino? Tienes 10 segundos para contestar. ¿Cuál es la capital de Bulgaria? La respuesta correcta es el número 4, ya que la asesinada tiene un pedazo de su camisa en la mano. Pregunta número 5. ¿Quién inventó la imprenta? La respuesta correcta es C. Johannes Gutenberg Siguiente pregunta. ¿En qué país caería la primer bomba atómica? La respuesta correcta es B. Japón ¿Dónde se ubica el famoso Tad Mahal? La respuesta correcta es A. India ¿Qué descubrieron Maricuri y su esposo? La respuesta correcta es C. La radioactividad Pregunta número 9. ¿Cómo se llama el pigmento que da color a nuestra piel? La respuesta correcta es B. Melanina ¿Quién escribió la novela Ensayo sobre la ceguera? La respuesta correcta es C. José Saramago ¿Cuál es el océano más grande del mundo? La respuesta correcta es A. Océano Pacífico ¿Quién descubrió la penicilina? La respuesta correcta es C. Alexander Fleming ¿Quién fue el presidente mexicano que le dio el voto a la mujer? La respuesta correcta es C. Adolfo Ruiz Cortines Última pregunta. ¿Cuántos animales aparecen en la imagen? Cabe mencionar que son más de 10. Tienes 20 segundos para contestar. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!